Tras perder en Córdoba frente a Belgrano, Atlético quedó demasiado lejos en la pelea por cosas importantes de la B Nacional. Por eso deberá primero mejorar su nivel futbolístico, que fue deficitario frente al Pirata, y ganar en casa. Si bien recién comienza la segunda parte del certamen, está claro que si sigue resignando puntos fundamentalmente en el Monumental, será complicado que pelee bien arriba en la tabla. La debutará Fernando Aquiles Fontana, ocupando un lugar en la mitad de la cancha por el sector derecho. Trujet confía desde el Vamos en un jugador que conoce muy bien por haberlo dirigido en Benuro. También regresa a la titularidad Alexis Nicolás Castro, usina generadora de fútbol fundamental para la crema. Vamos a ver en qué condiciones regresa. Mientras que Luis María Lagruta se mantiene como titular, este gol se lo hizo a Boca Unidos, mira vos, en el amistoso. Este gran gol, pero jugando ahora donde más le gusta, como enganche. En definitiva entonces, ahora en la portería, Oscar Carnielo como libero, Fabricio Fontanini y Martínez Brun como marcadores. En la mitad de la cancha, Fernando Fontana por la derecha, Walter Serrano y Germán Cáceres en el doble 5. Nico Castro por izquierda, lo que decíamos, Luis María Lagruta será el volante creativo, el enganche y los delanteros. Matías Gigli y Alexis Blanco, los 11 nombres de Carlos Trujet. En Boca Unidos sobresalen las presencias del flaco Alejandro Donati, que también en el partido amistoso de hace tan solo algunos días atrás había convertido estos dos goles. Un ex futbolista de 9 de julio, hincha de ese club además, que tendrá su partido especial, como siempre ocurre también con Claudio Augusto. Que por este tipo de gestos se ha ganado el odio de la gente de Atlético de Rafaela. El rifle jugó la semana pasada en la goleada 4 por 0 ante Quilmes y anotó uno de los tantos. Dos fueron también de Cristian Rami, ambos componen una dupla ofensiva realmente temible. Cerramos repasando esto, los goles del partido de la primera ronda lo ganaba Atlético con la asistencia de Gigli. El gol de Fernando Maco Sanpedri, pero lo empató el equipo correntino con este cabezazo. Precisamente de Cristian Rami comienza a las 21 en el Monumental y dirige Guillermo Rietti.